Intemperiome, intemperiome, desordenome, intemperiome, líquidas, intemperiome, patética, poética, de sombra, intemperiome, intemperiome, abrázate, intemperiome, agarímate, intemperiome. Vide, convido vos o espectáculo de non ser para ser de todo, vide, que vos convido a vos ver. Ven, que te reto a te ver a ti, a te ver a ti, desde ti, en ti, en ti. Ven, que te reto a te ver.